¡Suscríbete! Pues hago deliciosas paellas, me enfoco en ellas, pero yo también quiero llevarlas a su casa. Entonces, por eso saludamos a Nicolás Marín Bernal. Bienvenido, chef. ¿Cómo me le ha ido? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a Juan Pablo y a todos los televidentes. ¿Contento? Bastante. ¿Cómo le ha ido con el emprendimiento? Bien, bien. Muy contento. Se ha gustado mucho las paellas. La gente queda muy feliz con la preparación. Sí. ¿Qué significa emprender para un chef? Hombre, salir de lo cotidiano, crear, estar innovando y sacar cositas nuevas, porque eso es lo que está gustando hoy en día en la gastronomía. Además, porque Juan, pues entonces no va a estar en un restaurante, no va a estar en su propio restaurante, sino que el emprendimiento que nos contabas ahorita es que tú vas hasta el hogar, vas hasta esos sitios de celebración. Sí, claro. Tú me llamas, me contactas. Este entable que ven acá, nosotros llevamos a la finca, a los apartamentos y ahí hacemos toda la preparación, cumpleaños, fechas especiales, todos lo celebramos. Qué emprender. Para uno no tener apuros, afugias, afanes, con el qué hago, cómo lo hago y ahí tenemos la solución. Pues, Nico, qué rico también aprender no solo de la preparación de la receta, sino también de esa historia que hay detrás de este plato. O sea, ¿cómo es la historia de la paella, ya que tú has estado cada vez más involucrado en esto? Sí, señor. Mira, la paella nace de los españoles, es una preparación que hacían los pobres, ¿sí?, porque solo tenían caracoles, conejo y pollo. Ajá. Es la tradicional paella valenciana. Entonces, de ahí nace la paella. Ya con el tiempo los chefs le van dando un estatus y le ponen los mariscos, les ponen las cositas pues cachezuditas y la van poniendo en un alto nivel a la preparación. Qué curiosa esa historia, porque muchos de los platos, muchos, muchos de los platos típicos que conocemos de los pueblos, incluso de los nuestros, lo da la gente, el común, que empezaban a mezclar y a mezclar cositas. Sí. Encontraron que sabía rico, pero ya después fueron evolucionando y se han convertido ya en grandes platos reconocidos. Pero casi todos comenzaron así. Pero vea la historia de esto y la gente, pues, que uno ve que come paella, pues, porque usted no prepara normalmente paella en la casa, pues, a menos, pues, que esté un integrado de alta curnia. Entonces, por todos los ingredientes que tiene. Qué rico que usted nos pueda contar si usted ha preparado la paella en la casa, si le gusta, si nunca la ha preparado, ¿qué se espera de ella? 604-268-6030. Entonces, chef, más de la historia de esto, entonces, ¿en qué momento se empieza a transformar y a entender qué? No solamente puede ser de mar, completamente de mar, sino que se pueden también mezclar con otras proteínas. Sí, claro, puede ser mixta, como la vamos a preparar hoy, va a tener mariscos, va a tener bombones de pollo, va a tener cerdo. También la puedes hacer solo de carne, si no te gustan los mariscos. Le pones lo que tengas en la nevera, la paella, la base es el sartén, o sea, la paellera, la tradicional paella española y la base de arroz. De ahí, lo que tengas en la neverita te sirve. Ah, ¿cómo así? El sartén tiene que ser especial, ¿no puede ser así? ¿Por qué? Mira, esta es la tradicional paella o paellera española, ¿cierto? Exacto, acá es donde se, o sea, el plato, lo que a ti te sirven se denomina paella porque sale de este recipiente, ¿sí? De esta paellera, de esta paella. Entonces, todo lo que tú hagas aquí, que tenga base de arroz y algunas proteínas, le puedes decir paella. Ok. ¿Listo? Que esta paellera sea planita, pues porque si vemos otros recipientes como un wok, que ya es más conca o eso, ¿eso influye en el sabor? Bastante, influye tanto en el sabor como en el producto final, ¿por qué? Porque la paella, ¿ustedes han escuchado el cucayo? Claro. Sí, le dicen tanto el cucayo. El arroz pegado, el pegostre. Delicioso. Bueno, el cucayo es palabra de acá de Colombia, ¿cierto? Se dice socarrat, ¿listo? Sí. El socarrat, lo que nos ayuda es ese recipiente, para que el arroz quede planito, no puede quedar como hacemos un arroz blanco, que es así, súper ancho, pues, sino que la paella es finita, para hacer el socarrat, el pegadito por debajo, y por eso esos recipientes nos ayudan tanto en esa preparación. Genial. Chef, Duber Castaño nos pregunta que si el calentado con chicharrones es una paella, entonces, antioqueña. Bueno, es una pregunta un poquito... Pero malo ese, o sea, malo ese comentario, o sea, no, no, no. No, 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 no. Dejó con él. Sí, es que no entendió lo de la paella. No entendió lo de la paella, pero bien. Es que no está prestando atención realmente. Dejémoslo más bien el calentado como cultura paisa. Me encanta. Es una cosa más diferente. Chef, qué rico si nos enseñó, entonces, pues, estamos viendo muchos ingredientes en la mesa. ¿Todo eso lo necesitamos? ¿O hay algunos que son sí o sí que no pueden faltar? Bueno, sí o sí, en una buena paella, una buena tradición paella española, debe tener dos ingredientes claves. ¿Listo? De ahí puedes modificar algunas cositas. Pero, ¿cuál es el principal ingrediente? Esta, esta coquita que tengo acá, no sé si el camarón. Vamos a darle ahí un momentito para que la puedan ponchar. Muy bien, ahí la estamos viendo. Son como unas tiritas, me atrevería yo a decir, ¿no? Como un pimiento o un pimiento o algo así. Esto se llama, sí, se llama azafrán. Sí. Azafrán. El azafrán. Le dicen el tradicional oro rojo. ¿Por qué le dicen el oro rojo? Porque es costoso y lo venden por gramo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y por qué es tan costoso y por qué lo venden por gramo? Porque viene el pistilo de una flor. Y entonces pueden tener mucha siembra y recoger un pedacito nomás. Genial ese dato. El azafrán. ¿Y el otro ingrediente? El otro ingrediente es el arroz. El arroz debe ser un tipo de arroz. No sé si la cámara me logra ver ahí. Es un tipo de arroz. Se llama arroz cebolla. O arroz bomba. Es de grano corto y redondo. O sea, es infladito. Es como gordito. Sí. Es diferente de lo que uno hace en la casa. Definitivamente. Chef, en este momento, pues en pantalla vamos a mostrar los ingredientes que tenemos. ¿Usted puede mencionar algunos de ellos, por favor? O la mayoría que tengamos, por favor, de la receta que tenemos para hoy. Sí, claro que sí. ¿Qué tenemos en pantalla? Bueno, acá vamos a tener, de mariscos vamos a utilizar bombones de pollo, costillas de cerdo, vamos a ponerle camarón, vamos a poner anillos, vamos a poner mejillones, almejas, palmitos, calamarpota, aceite de oliva. Y verduritas tenemos también otras. Listo, muy bien. Ya la vamos a cambiar allí para que nuestros ingredientes estén conectados con los ingredientes que tenemos para esta paella deliciosa que vamos a realizar hoy en mi parque de tu casa. Que hoy, por supuesto, le tenemos la invitación. Ahí lo tenemos. Listo, tenemos tomate que le da mucho sabor a la preparación, ajo también le aporta demasiado, pasta de tomate, ojo, no salsa de tomate, pasta, la salsa de tomate te trae vinagre, azúcar, especias, entonces pasta, arvejas, limones, vino blanco, arroz bomba que se los acabo de mostrar, la tradicional azafrán oro rojo, vamos a ponerle cebolla morada, pimentón y aceite de oliva, buen aceite de oliva. Oiga, con todos estos ingredientes, solo mencionarlos, ya se me hizo agua la boca, por Dios, eso suena demasiado delicioso con cada una de estas cositas que nuestro chef Nico le va a poner. Pero dejamos un asunto pendiente, Manu, y es que nuestros clientes participen contándonos cuál es esa preparación que descresta en casa, Manu, cuál es la preparación que usted tiene que descresta en casa. Pues me encanta la comida peruana, me gustan mucho los ceviches, entonces me gusta buscar la receta de los ceviches, de cómo cocinar en el mismo limón y el mismo jugo, los pescados, entonces la comida peruana por ahí me voy, me encanta el lomo saltado, pero no lo he hecho, pero los ceviches, amor por ellos. Perfecto, ahí ya tenemos que, Manu, el chef sí, paella, ya, ya lo tiene clarísimo. O tiene un secreto, algo más. La paella, la paella es nuestra especialidad, como te estaba contando en los eventos, es la especialidad de nosotros. La especialidad, vea, se van a descrestar con el mío, no les exagero y algún día me comprometo a hacerlas acá, las crispetas. ¿Cuál? Las crispetas, yo hago unas crispetas en ollita, a mí no me gustan las crispetas en microondas, ni nada, entonces yo hago unas crispetas en ollita, con una buena medida de aceite, un poquito de azúcar, un poquito de sal y me quedan así como si fueran de cine, entonces con esas descresto yo en casa. Pero, pues no te conozco ninguna preparación, pero te espero acá con la ollita, ya el chef como fue de juicio se trajo el sartén y absolutamente todo. Lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer aquí. Muy bien, chef, después de tener todo, algo que he aprendido de la cocina es tener todos los ingredientes listos, todas las porciones, todos los gramajes, tener todo absolutamente para que en el momento de cocinar, usted esté dispuesto para realizar esto, eso es un tip de cocina, ¿cierto? Sí, claro, y también tiene un término gastronómico que se llama mise en place. Exacto. Tener toda la puesta lista para su preparación. A continuación, pues vamos a dar inicio a esa gran preparación porque ya les compartimos los ingredientes, recuerden que... Siempre que presentemos ingredientes está la libretica, tomar apuntes o tomarle foto para que ustedes no pierdan ningún detalle. Pues, Nico, manos entonces a la paella, ¿cómo comenzamos? Listo, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un buen chorro de aceite de oliva para empezar a perfumar esta paella y vamos a adorar los bombones de pollo. Listo. Me encantan los términos, perfumar la paella. No, es que tengo que aprender mucho. Vamos a poner el aceite, vamos a poner los bomboncitos de pollo y los vamos a sazonar con un poco de sal, pimienta y especias. Listo, lo que tengan en la casa. Yo acá mantengo una mezclita, tiene sal de ajo, sal de cebolla, pimienta, sal, entonces esto le da muy buen sabor al pollito. ¿Sabe qué? Lo que más me gusta como esta preparación, usted va a utilizar solo un sartén. Pues, usted tiene ahí, pues, veo acá que tiene otro, pero yo no sé si le pasa también, Juan Pablo, que usted va a hacer un arroz con huevo y usted utiliza media cocina. Sí, señora. Y queda sucia todo. Y queda sucia todo, y uno es como que se llevó todos los platicos, se llevó todas las cucharas, y aquí vemos todo tan organizado y tiene lo necesario y lo justo, ni más ni menos. Exacto, porque en la paella vamos a hacer toda la preparación. Ok. La idea es que todos estos sabores se impregnen luego en el arroz, que va totalmente crudo, ¿listo? Perfecto. Entonces, por eso estoy solo usando esa paella. Listo, perfecto. Súper, entonces, bombones sazonados. Bombones sazonados y listos, dorando. Vamos a poner también las costillas de cerdo. Ok. ¿Por qué pongo primero estas dos? Porque tienen hueso, y el hueso se demora en cocinarse, esa proteína se demora en cocinarse. Entonces, por eso lo pongo al principio, ¿listo? Perfecto. Vamos dorando también. Che, para las paelleras, las paelleras tienen tapa, ¿o no? Mira, las paelleras hubo una época que se tapaban con papel aluminio. Sí. Hoy en día no se deben de tapar. Ah, ¿no? Listo. Ya ha avanzado un poquito la técnica, se ha visto que queda mejor la preparación, entonces la paella no se debe tapar y tampoco tiene tapa. Listo. Ok, perfecto. Entonces, vamos dorando ahí nuestros bombones de pollo, las costillitas, vamos a dejarlas que tomen bastante color y las vamos a sazonar también las costillas, ¿listo? Sí, perfecto. Venga, esas costillas y esos bombones se ven tan provocativos que yo no creo que aguante a que le echemos arroz. ¿No? ¿Cómo que no? No, no sé, me veo muy tentado como a tomarlas, como a fugarme con la paella, con la paellera. Don Pablo, ¿se no le causa curiosidad? Pues que normalmente uno, pues para hacer el arroz, uno hace el agua, dos de arroz, pone el arrocito, la salecita, usted le pone ya lo que quiera, el aceitico y todo, pero él está diciendo que él va a poner crudo, crudo, crudo el arroz. Claro. O sea, eso sí cocina como lo suficiente. Pues como es un arroz diferente, pues ahí está yo creo que el secreto. Sí, de verdad, es un punto muy importante en esta preparación poner el arroz crudo, porque la ollita que Manu está viendo allá es una base de pollo y de mariscos que nosotros hacemos, es un caldo, un fumet, bien concentrado, que es con el que vamos a cocinar el arroz. Uy, o sea que el saborcito de eso va a quedar bastante bueno. Entonces recordamos, para que no pierdan detalles nuestros salientes, perfumamos la paellera con el aceitico de oliva. Sí, aceitico de oliva. Aceitico de oliva, bombones de pollo sazonados con la mezcla que preparó Nico Chef. Y también unas ricas y riciosas costillitas, que como bien ya lo explicó, esto se hace con anticipación para que las proteínas se puedan cocinar perfectamente. Son los primeros que se ponen. Eso, son los primeros que se ponen. Y lo que vamos a empezar a buscar es que todo esto se caramelice, que se empiece a caramelizar, entre comillas, que se empiece a dorar, a quemar, porque todo ese quemadito luego lo vamos a extraer y también para el arroz. Ah, qué delicia. Entonces, esos son todos los tipsitos y las cositas para una buena paella. Chef, yo cómo sé cuándo está el pollito y cuándo está la costilla, por lo que son pues diferentes huesos, diferentes tipos de proteínas de carne. Sí, mira, por eso los puse al principio. Ok. Porque tienen el huesito, entonces quiero que se cocinen durante toda la preparación, no los voy a sacar nunca. Ok, perfecto. Los sellos bien selladitos y cuando le ponga al fondo, me van a terminar de cocinar, me van a estar muy bien por dentro. Mientras ellos se van a ir cocinando, Chef, ¿qué se puede ir adelantando o qué se puede tener como premio? O sea, ¿qué seguiría después de esto? Pues mira, de acá vamos a agregar el calamar pota. Este calamar pota, ¿en qué cámara estoy? En esta área. Este calamar pota es considerado un monstruo marino. ¿Cómo así? Es considerado un monstruo marino. Han encontrado hasta de 250 a 300 kilos, o sea, son gigantes. Y tiene mucho sabor a mar. De ahí va este. Entonces, lo más recomendado es tener todo organizadito, todo cortado antes de empezar. Sí, señor. Exacto. La diferencia del calamar pota que nos está mostrando el chernico con los aritos de calamar que estamos acostumbrados es que este calamar está en cubitos. Sí, señor, están cuadritos. Lo venden como una telita, ¿sí? Lo venden como una tela, así abiertica, y tú ya lo cortas en cuadritos. Muy bien, Chef. Los camarones, yo tengo una fijación por los camarones impresionante. Tuvo la oportunidad de vivir en la costa y mi mamá me metió en la cabeza de que siempre tienen que estar muy bien desvenados. Entonces, soy una adicta a mirar cada vez que me como algo de mar, el tema de que esté bien desvenado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando comemos comida de mar? ¿Qué tenemos que estar pendientes y apreciar precisamente esos ingredientes? Claro, mira, los camarones hay que limpiarlos, como tú dices, desvenarlos, quitarles bien la venita, quitarle su carcacita, su caparazóncito, y trabajarlos preferiblemente así como están crudos y no precocidos. Ya les voy a explicar por qué crudos y no precocidos. Porque la precocción, como su nombre lo dice, ya viene con una cocción y si le hacemos otra cocción van a quedar más pequeñitos y más chiclos. Ok, perfecto. Les recomiendo, primero que todo, un sitio especializado en mariscos, una pesquera. Segundo, limpiarlos bien, como estabas diciendo, y tercero, crudos. Ok, ¿desvenarlo quieres? Pues porque hay muchas personas que no entienden el término o no entienden qué es desvenarlo, pero ustedes dirán, ¿cómo quitarle una venita? Bueno, sí es una venita donde está toda la parte gastrointestinal del camarón y donde toda la rayita negra que usted ve alrededor del camarón es la parte, ¿cómo se le dice? Intestiva, intestinal. Intestinal del camarón, entonces lo recomendable siempre es quitar eso y limpiarlo muy bien, porque finalmente se va a poner con otros ingredientes y usted lo va a ingerir. Entonces, siempre fíjese que el camarón está bien limpiecito. Muy bien, chef. Con el pota, entonces, ¿cómo sabemos cuándo darle vueltica? ¿Cómo está cocinándose? ¿Si está bien o si se nos quemó? Bueno, eso ya es como de experiencia, ¿cierto? Ajá. Pero normalmente con los olfatos, no sé si ya huelen, ya huele a marisco, huele rico. Ahí está empezando ya... Está empezando eso a coger un aroma muy delicioso, que como les digo, no sé si aguanta que le echémosle a los manos. No, tranquilo, sí se va a aguantar, yo sé que sí. Pero es que mira, ya los bombositos están como doraditos, la costillita ya está como en su puntico, ya el camarón tiene como una capita dorada. ¿Sabes qué, Juanpa, y a ese también lo sazonaste? ¿También le pusiste las especias que preparas? ¿Al calamar? Sí, no, a ese no. No, al pota no. Ok, perfecto. Va así, puro sabor de mar. O sea, esa es la sazón. Hay algo muy curioso y pues me perdonan quienes de pronto le gustan comida de mar y dicen, ay, es que sabe mucho a pescado. Esa es la gracia, esa es la idea, que sí puedo estar tan concentrado. Muy bien, línea telefónica 604-268-6030, la línea telefónica de Mi Parque, Tu Casa, para que usted se comunique con nosotros y por supuesto puede hacer todas las preguntas y dudas que tenga si usted va a tener el reto de hacer su paella en casa o si nos quiere contar cuál es su preparación favorita, favorita, favorita. Recuerde la línea 604-268-6030. Muy bien. Chef, ¿abrimos campo entonces? Abrimos campo para ir agregando ingredientes. Listo, la paella tiene esa técnica, se llama respetar los ingredientes que vayan entrando a la paellera. Vamos a poner otro poquito de aceite de oliva y vamos a poner cebolla morada. Listo. La cebolla morada de la familia de las cebollas es la que más carácter tiene, la que más aporta sabor. Entonces se la ponemos a esta preparación y la vamos a dejar dorar bastante. Ahí ya empezamos a sentir olores a verdurita, con el marisco, esto ya empieza a tomar una pinta muy, muy, muy buena. Qué rico, qué delicia esto. Chef, más o menos una paella, si uno quisiera hacerla en casa, ¿cuánto tiempo se demora para que las personas estén atentos? Porque si va a hacer el almuerzo a las 11 y media y lo quiera a las 12, esto necesita cada uno de sus tiempos. Sí, mira, esta preparación, desde que tengas todo organizadito y todo listo, se demora más o menos una hora, hora y cuarto. ¿Ya? Listo, hora, hora y cuarto. Perfecto. Ojo con el arroz, el arroz no lo vamos a poner como estamos acostumbrados, que es un masacote, que se siente pues así súper reventado, súper cocinado. No, el arroz se debe sentir, listo, se debe sentir en boca y se debe sentir pues sus granitos, bien al dente. Muy bien, y tenemos llamada en estos momentos, en mi parque, tu casa, Patricia, desde El Salvador. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, hola, Manuela, ¿cómo están, Chef? Hola. Felices, yo aquí estoy, yo no le he podido despejar los ojos a la paella, ¿y tú? Juan Pablo, hágame el favor. ¿Qué? Retire ese día ahí desde la paellera, que me le cae gracias a esa ropa y está muy lindo. Ay, Dios, mamá, y después, señora. Señora, usted tiene un vestido muy hermoso, como siempre hermosa, como una rosa. Ay, María. Ay, Dios se pague, mi muñecota, me encantan todos los piropos, mira cómo me hicieron de bonito hoy. Ah, como una princesita. Juan Pablo, ¿vió? Y después Juan Pablo está pidiendo consejos que cómo le quita la grasa a la ropa, que yo no sé, es que si ve cómo es él. Yo qué culpa, yo qué culpa. Juan Pablo, ahí tan cerquita, hágame el favor, Juan Pablo, es el que estaría ahí, que me le cae grasa a la ropa y está muy lindo. Patry, si tú vieras cómo huele esto de rico, si tú vieras esto de cerca, entenderías el porqué estoy tan pegadito. Patry, venga, ¿cuál es esa receta que tú preparas, que descrestas a todos en casa? Mira, pues ve, como yo soy la chesita de la familia, es cuando hay un cumpleaños, una celebración de Día de Madres, un aniversario, díganle a la tía Patry. ¿Y qué es lo que más te piden? Entonces, todos los arroces que hago, les encantan. Ay, María, pues aquí tienes la paella para que la sumes a tu repertorio de arroces. Oiga, ¿y saben qué? Nunca la he hecho, ya que estoy pendiente de la receta para lanzarme un día y hacerla. Ay, Patry, qué rico que nos llamaste, que nos das esos comentarios, esos mensajes y que también aportas al desarrollo de nuestro programa. Un saludo muy especial y un abrazo. Patry, los quiero mucho, chao, che, chao. Chao, que estés bien. Patry, muchas gracias por tu llamada, gracias por interactuar con nosotros y por estar muy pendiente de esta paella. Ya eso es lo que nos gusta, que ustedes aprendan en vivo y en directo y no se pierdan ningún paso a paso de lo que tienen de esta preparación. Vea, yo también estoy aquí, ojo con ojo. Chef, usted ya le puso otros ingredientes. Sí, ya le agregó. Ya vimos otro ingrediente. Sí, por ahí le puse el pimentón morrón. ¿Morrón? Sí, el pimentón morrón es un pimentón que se quema primero directo al fuego, se pone en una bolsita para que la piel quemada se desprenda, le quitamos la piel quemada a las semillas y quedamos con la carne del pimentón. Ok. Esta carne se hace para las personas que dicen que les cae mal el pimentón y se les infla la pancita, con esto no les va a pasar. Perfecto, con el pimentón morrón. Oiga, imagina que habían dos pimentones que salieron a pasear y llega uno y le dice a otro, es que, ¿cómo te parece que me equivoqué en las inversiones? Queda tranquilo, morrón y cuenta nueva. Este chiste está malo, me voy. Me lo cae a inventar. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué, seguimos cocinando? Es malo que los inventores no hablan, pero bueno. Muy bien, ahí yo veo que otra vez vamos a respetar los ingredientes y está cogiendo usted el oro rojo. Estoy cogiendo el azafrán, el oro rojo, muy bien. Estás muy, muy, muy atenta. Estoy atenta, soy buena estudiante. Entonces, vamos a poner el azafrán. El azafrán se debe de activar, se debe de sofreír un poquito para poder que suelte todo lo que él tiene. Que suelte todo su aroma y su sabor. Genial, nunca había visto el azafrán. El azafrán también... Se lo había escuchado, pero no lo conocía. Ojo que él se quema súper rápido. El azafrán también aporta color, demasiado color. Listo. Van a sentir un olor muy chévere, muy rico. De una empezó... Sí, de una atrás y lo mezclamos para que no se nos vaya a quemar. ¿Y solo con ese poquito sirve para toda la paella? Una cositica chiquitita. Una cositica. Perfecto. Ya saben los televidentes que es azafrán porque estamos acostumbrados a la azafrán de ese... De polvo el comercial. Sí, ese. Y esa es otra cosa muy distinta. Y esa es totalmente natural. Bueno, vamos a pasar con la pasta de tomate. Ok. Un poco de pasta de tomate. Vamos a poner un poquito de pasta de tomate. Vamos a poner un poquito de páprica. ¿Sí? Sí. Pimentón seco, pimentón molido. Vamos a ponerle otro poquito. También le da mucho sabor. Y vamos a revolver esta preparación. ¿Qué olor? No, 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 no. Ya saben, por eso estoy aquí pegadito, porque no me puedo despegar. Sí, y eso pues que yo estoy aquí al lado. ¿Qué olor tan delicioso? No, Nico, yo debo comenzar. O sea, claro, nuestro propósito es llegar a la paella. Ese plato espectacular, esa paella mixta. Pero yo, como comensal, aquí como vamos... Sírvame, sírvame y aquí me lo como con una arepita. Sí, con una arepita. Una arepita encima de esta preparación, buenísimo. Está muy, muy delicioso, Nico, se ve todo muy bien. Y qué bueno aprender de cero esta gran preparación. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar ajo natural. ¿Listo? Ajo 100% natural. ¿Pero usted lo mezcló ahí con qué? ¿Con aceite? Con aceite, yo lo mantengo licuado. Es un tipcito muy bueno para las casas, las amantes de la cocina, las personas que les gusta cocinar y quieren conservar el ajito en la nevera. Entonces, simplemente lo licúan. Sí, puede ser con la batidora de mano, los ajos pelados, un poquito de aceite y en un recipiente de vidrio. ¿Y listo? Y ahí les mantiene. Simplemente sacan, echan y listo. Retomemos un poco, Nico. ¿Cuál fue el proceso que dejamos y qué integramos ahora de nuevo a esta paella? Bueno, agregamos el arroz. El arroz se cuenta en más o menos unos 17, 20 minutos para que él se esté cocinando. Y los mariscos que nos faltaban, los salteamos con un poco de aceite, sal y pimienta. Y los ponemos como unos toppings, como un helado que le ponen cositas encima. Así, encima. Le ponemos unos toppings, terminamos con los palmitos que básicamente son como para calentar, porque los palmitos de cangrejo vienen precocidos. Y ya en este momento, no sé si escuchas el tec, 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 tec. Eso es música para nosotros. Los aplausos del chef, ¿cómo es? Que le dicen a... Sí, se está haciendo ahí una fiesta, eso es una fiesta ahí muy bonita. Una fiesta. Se está haciendo ya el socarrat y vamos a pasar a servir. Ya, listo. Ay, 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 qué es esa delicia. Los mariscos se están cocinando con el vapor. Sí, pero los salteas un poquito con aceite de oliva, un poquito de sal y ya los pones encima como unos toppings. Perfecto. Listo, y ahí se terminan de cocinar con el vapor. Ah, no. ¿Por qué hacemos esto? Porque esos mariscos son de corta cocción y no los podemos poner al principio porque van a quedar súper chicludos. Entonces, salteadita y de una la paella. Muy bien, entonces vamos a emplatar. Además que estoy enamorado, le decía a él, ¿cómo así? ¿Qué son esos platos? Unas mini paelleras, también para uno seguir como conectado con el tema de la paella, de la cocción, de la preparación y por supuesto ahora del emplatado. Exactamente. Bien, ¿con qué lo podemos acompañar? Bueno, ustedes la van a terminar. ¿Cómo ustedes van a terminar la paella? A ver, manito, los desinfectamos por aquí. Sí. Le van a poner, como dicen, por ahí la cereza al postre. Ok, listo. Pero aquí es el chip a la paella. Ok. Vean pues, entonces ustedes coger el chipsito. Estos chips los hacemos también totalmente naturales y la vamos a decorar para que quede la fotito bien bacana. La vamos a clavar así. Ah, ok, ya, ya, listo. Dándole decoración a la paella donde vean un poquito de arroz. Entonces vamos a ponerla bien bonita. Ay, la paella. Eso. No importa. Muy bien. Muy bien. Excelente. No, me encanta. Ya gata, la muñeca. Bueno, pues, cocinar, el cocinar nos permite compartir, hablar, dialogar. Hoy conocimos un poco la historia de la paella y aprendimos entonces a prepararla de cero. ¿Qué estás aplicando en estos momentos, Nico? Bueno, aquí ya vamos a emplatar. Sí. Esta es una salsa alioli. Esa es una salsa que acompaña muy bien esta preparación. Le da un poco más sabor a esta rica paella. Vamos a poner unas rodajas de limón que también, pues, toda esta paella es... Es tradicional ponerle unas goticas de limón y encima le vamos a poner los chips. Vamos a poner por aquí estos gajitos y vamos a emplatar. Le recordamos que esto ha sido una paella mixta. Bueno, pasemos, pues, a este ladito. Bueno, miren esta belleza. Esto huele delicioso. Huele bastante a mar. Vamos a servirle. Mírame el pegadito como está quedando. La capa damos. Ahí está ese pegadito que a muchos nos encanta, nos fascina. Una porción bien generosa. Y sabemos que está lista porque el arrocito no está... ¿Cómo lo podemos describir, Nico? A ver, mira, el arroz está al dente. Al dente. Sí, pero mira que la paella tiene que tener una textura. Ajá. Yo le digo un poquito cremosa, ¿sí? Sí. Como el arroz cremosito, como bien sazonado, que se sienta. Más no súper reventado, sino que vos ves los granitos de arroz. Perfecto. Entonces, aquí le ponemos unos chips de plátano. Por acá decoramos con este mejillón. Ven, unos panes. El chip de plátano. No, mire esa presentación, Manu. Espectacular. Qué intentadora esa paella. Igual la tenemos lista. Y ahí ya está lista la paella. No, deliciosa. No, Nico, espectacular. Qué rico haber compartido este momento, ver cómo se hacía. De cero en mi vida había visto cómo se hacía una paella. Y creo que con tu talento, pues hoy hemos aprendido bastante. Nico, un emprendedor, un chef que le está apostando a la cocina y que le está apostando a la paella, ¿dónde te podemos apoyar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Número de contacto? Por favor, para que muchas personas que yo sé que quedaron antojadas de probar esa paella, pues tengan el gusto de estar en contacto contigo. Claro que sí. Entonces me pueden contactar por Instagram en arroba Nicochef0310 o al WhatsApp 312-768-3466. Ahí con mucho gusto los atiendo. Muy bien. Y recordamos entonces que parte de tu emprendimiento es también llevar ese talento a los hogares, a las casas, a los eventos para poder disfrutar de la cocina. Sí, claro. Nosotros nos enfocamos en una experiencia gastronómica, o sea, la paella es el plato, pero es una experiencia gastronómica porque hacemos todo desde ceros, sienten los olores, toman foticos y se vuelve algo muy chévere, muy agradable. Muy bien. Qué rico poder disfrutar de esto. Juan Pablo, ¿probamos? Pues claro que sí. Sí, lo vamos a probar. Bien rico, bien puera. A ver si vamos a otra playa. Qué delicia esto porque es que yo sé todo el ojo que le has echado a esto. Entonces, qué rico que podamos de alguna forma como disfrutar de esto. Además que tuvimos la experiencia de ver cómo se consignaba en vivo y en directo esta paella. Paella rica y deliciosa y bueno, estas son las recetas que hacen parte de Mi Parque Tu Casa y esperamos sorprenderlos cada vez más con nuevas preparaciones. Recuerden que si ustedes tienen alguna receta por recomendar o algún tema recomendado, escríbanos, mi parque tu casa arroba telemedellín punto tv. ¡Gracias!